Mi nombre es José Luis Carrillo Cuides, soy líder juvenil de Las Aguas de Ibirico Cesar, pertenezco a la plataforma juvenil de Las Aguas de Ibirico. El proyecto Reconstrucción del Tejido Social tiene como objetivo formar y crear una cultura de paz que respete la diversidad. El aporte que constituye este proyecto a la construcción de paz es concientizar y transformar el pensamiento cultural, social y político en nuestro municipio. Mi motivación para participar en Líderes Solidarios es lograr adquirir el conocimiento y enseñar a toda mi comunidad sobre la importancia y el valor de marcar la diferencia en nuestro contexto social. Creo que la formación adquirida para contribuir al proceso de paz debe llevar a mi comunidad el mensaje de reconciliación, es decir, olvidar y perdonar para empezar una nueva etapa donde reine el amor y la hermandad en nuestros corazones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!